Cristiano Ronaldo fue premiado como el máximo goleador de la UEFA Champions League y también de su boca salieron las siguientes palabras nunca se sabe, quizás vuelva a jugar la Champions League en un futuro sí que nos encantaría ver al mejor jugador de todos los tiempos jugando la mejor competición que hay a nivel de clubes y estas fueron las palabras de Seferin, presidente de la UEFA si pensamos en la Champions pensamos en Cristiano Ronaldo y si pensamos en el fútbol también pensamos en Cristiano Ronaldo una carrera y un jugador impresionante es la única persona señores que no envejece o sea que esperemos que todavía vuelva a hallar como estamos señores quizás estamos viendo un spoiler veremos a CR7 nuevamente en la Champions League en un año o en dos, esperemos que sí pero está difícil que en este mercado de fichaje CR7 se vaya de Arabia Saudita y este fue el lindo mensaje de Yoyina la esposa de CR7 te merece lo mejor del mundo mi amor y también hormonato señores ay mi madre lanzando factos señores hasta que se termine esto fue lo que dijo este camarada mejor jugador de la historia de la Champions League sí, Cristiano Ronaldo máximo goleador de la historia es CR7 máximo asistido es este señor más goles en cuarto de finales sí es CR7 en las semifinales también y en las finales de la Champions League el jugador que siempre aparece y que más goles tiene es este señor ay mi madre qué anestesia para los fanáticos de Leo Messi qué locura y miren qué falcherito estaba CR7 en la gala que se ha celebrado allá en Mónaco mi gente ay 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 y sí se está hablando que Cristiano Ronaldo regrese al Sporting de Portugal me encantaría lo deseo con todo mi gente pero está bien complicado hasta que no termine el contrato y sus deberes allá en Arabia Saudita será muy difícil que Cristiano Ronaldo se vaya del Medio Oriente pero las puertas siguen abiertas sí en el Sporting de Lisboa y mi deseo es verlo por lo menos un año en esa institución y miren ahí a Cristiano Ronaldo pero señores qué carisma tiene este señor es increíble y estas fueron las palabras de Cristiano Ronaldo tengo que mencionar al Real Madrid porque allí gané cuatro Champions al mi madre la institución que le dio todo al mejor de la historia y miren esto señores nunca se sabe si volveré a la Champions League la puerta no está encerrada en su totalidad y Gianluigi Buffon dice lo siguiente en broma señores en broma el objetivo de este nuevo sistema de la Champions League es de tener nada más y nada menos que al mejor club de la historia sí señores al mejor club del siglo el Real Madrid qué locura con Gianluigi Buffon y este es Cristiano Ronaldo tirándose una selfie con este grandísimo premio muy bien merecido señores muy ético muy profesional mejor de ahí es imposible un premio que sí tiene mucha relevancia y miren la joya con la que andaba Cristiano Ronaldo valorada en 4.6 millones qué locura un dinero que ni tú ni yo posiblemente veremos todo junto así que si te gustó el video hermano mío te recuerdo dale me gusta suscríbete y sobre todo comenta ahí tu opinión sí chau chau